totalmente europea. Todos sus jugadores juegan en el fútbol europeo. Bueno, y echó a sus dos vecinos pasando el mar, ¿no? Sí, sí, en la península ibérica. Claro, además, además con los cuales tiene una... Y ahora va a enfrentar a un país donde, yo no sé, debe haber más o menos el mismo número de marroquíes en Marruecos que quizá en Francia, ¿no? Es un país con el que también tiene una relación extraña en lo social y en lo político. Vamos a hablar, vimos palabras de Pepe, el defensa del equipo de Portugal. Hablando del arbitraje, se quejó, era un argentino, Fernando Tello. Él lo mezcla con los reclamos que ayer tuvo Messi. Dice, es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer con Messi, quejándose. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina. ¡Qué barbaridad! Me parece que Pepe, que se perdió un gol muy claro al final del partido, vuelve a extraviarse a Roberto en esta declaración. Pero además, este... Nada que ver, ¿no? Desquiciado, o sea, que tiene que ver una cosa con otra. Como se enojaron los argentinos, temando un argentino porque Argentina le tiene miedo a Portugal. Digo, si habláramos de respeto a algún adversario, me imagino que Argentina estará pensando primero en Croacia y después en Francia, si le tocaran una hipotética final. No creo que estuviera tan preocupado por decir, échenme, quítenme el camino a Portugal, ¿no? Oye, ahora, hablando de lo que dijo Messi, no sé, yo no había visto a Messi hacer tantas declaraciones como lo está haciendo en este campeonato del mundo, ¿eh? Eso es rarísimo. Me está sorprendiendo contra el árbitro, contra los rivales, contra el defensa, contra el técnico rival. O sea, estoy sorprendido. Y ese Messi, si realmente es el auténtico, me hubiera gustado conocerlo 20 años atrás o 15, porque tiene carácter. Pero no lo han necesitado. Acuérdate que en Argentina le llaman pecho frío. No lo han necesitado. Y ahora alguien ya lo convenció de que... Con esta actitud... Ponte en el papel de Maradona fuera de la cancha, ¿no? Porque adentro se pone con creces, ¿no? Con esta actitud está lidereando a los argentinos. Pero para antes de hablar... Ahora, Hugo, te prometo que vamos a estar en un espacio para hablar de Messi y de Argentina. Antes saldremos de Cristiano Ronaldo. Hugo, ¿qué te pareció el final de una trayectoria que además comenzó el partido en la banca otra vez? Ahí lo mandó Fernando Santos. Entró en el segundo tiempo y realmente tuvo una oportunidad por ahí clara en la que remata de derecha que el portero Bono le saca muy bien abajo. Pero, ¿cuál es tu impresión acerca de lo que deja Cristiano Ronaldo en los mundiales de fútbol? Yo no he escuchado a Cristiano que definitivamente se haya despedido de una Copa del Mundo. No va a jugar a los cuarenta. Sí, hoy le cuesta trabajo jugar dentro de cuatro años. ¿Qué edad tiene ahora? Treinta y siete. Treinta y siete va a cumplir treinta y ocho. Bueno, mientras no lo diga él que físicamente se encuentra bien. Es más, la semana que viene cumple treinta y ocho. Y que si en un momento dado él se encuentra en buenas condiciones para jugar el próximo mundial allá en Canadá, Estados Unidos y México, vamos a ver porque el tipo físicamente... Pero si hoy es suplente, Hugo, ¿cómo va a ocurrir? Pero no hay que echarlo de las Copas del Mundo hasta que lo diga él, David. No, hoy fue el final, Hugo. No lo niegues, hoy fue el final. No, yo lo respeto y lo respetaré siempre a grandes jugadores como él y como Messi, obviamente, y todo eso. Bueno, independientemente de que no es el final oficial de Cristiano. Sí, claro, hasta que no lo diga él. Que ya vamos a ver unas declaraciones de su señora esposa donde prácticamente ya sentencia el presente y el futuro de Cristiano. No solo de Copa del Mundo, de la selección. Podría no jugar otro partido con su selección. No, 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 de acuerdo. Siendo el máximo notador en la historia de la selección de Portugal. Jorge Méndez, que yo sepa, es su representante. Ahora, ella no creo que sea su representante. Entonces, hasta no escuchar a Jorge Méndez o a Cristiano de manera directa, no me lo creeré. Correcto. A ver, pero Hugo, finalmente, ¿crees que Cristiano Ronaldo tuvo el papel que tenía que haber tenido en esta Copa del Mundo con Portugal? Pues, lamentablemente, si yo me pongo en su lugar, él hubiera querido haber hecho más y haber podido colaborar más. Y en este caso, pues en este partido donde quedan fuera, pues le hubiera encantado haber iniciado y no haber entrado en el segundo tiempo con carácter de bombero. Que así entró y nada más tuvo una ocasión. O sea, el decir que Cristiano en cuarenta y pocos minutos, o cuarenta, puede ser, porque entró que en el minuto por ahí, ¿no? Sí, por ahí, treinta y nueve minutos. Entonces, tuvo una sola ocasión. Es como para que un delantero al estilo de Cristiano tenga, no sé, unas tres o cuatro ocasiones claras de goles. Eso significa que el equipo está funcionando. Pero si nada más tuvo una y esa no tuvo la... O sea, el equipo no le generó fútbol a él, no le generó hueco. Yo creo que no. Creo que Portugal le pasó algo de, como España con Marruecos, en la desesperación de que no encontraban el hueco para poder entrar. Apenas abrían el balón a la banda y venían como fieras, que ahí es lo que hay que destacar, el estado físico de los jugadores de Marruecos. Físicamente todos están poderosos, rapidísimos, y no hay intensidad tan fuerte como los marroquíes hasta ahora. No sabemos si con otras selecciones baja su intensidad, pero bueno, ya veremos. Ojalá que no, que Cristiano haya Cristiano para más tiempo y ojalá que se anima a participar del próximo Mundial. Bueno, voy a hacer la decisión suya.